El Fantasma en el Espejo 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 Tranquilo hermano Y está también con nosotros Sergio Saldívar Entonces, la verdad, me siento cobijado, muy tranquilo porque siempre nos estamos apoyando Es la primera vez que es un proyecto como este Es la primera vez, para mí es algo totalmente nuevo en mi carrera Totalmente paranormal, totalmente paranormal, 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 no, están dando la oportunidad y es algo que lo está haciendo muy bien, me imagino Oye, y hablando de esto, ¿te ha pasado algo así? ¿Has tenido alguna situación sobrenatural en tu vida? Me encantaría decir que sí Más allá de la actuación Exacto, es algo que da miedo No, nunca No, de hecho ahorita estamos platicando ¿Y crees en eso o no? Creo en las energías A punto Sí Pero nunca me ha tocado ver algo así Ver, sentir Ahorita estamos platicando Que en el teatro en donde estamos, que es, por cierto, en el López Tarso Arrancamos el 28 de octubre Así es Cabe recalcar Los boletos están ya en preventa, en Ticketmaster Que es una preventa especial Hasta el 21 de este mes O sea que ya quedan pocos días Con 30% de descuentos Ah, muy bien, genial Pueden empezar a comprarlos Buenísimo ¿Y a qué iba? En el teatro Ah, en el teatro En el teatro López Tarso Dicen que se aparece una niña chiquita Una niña de unos, ¿qué? 12 ¿En serio? Ya la vi, ya la vi Y hay gente que O sea, ¿a ti ya te pasó? A mí ya me pasó Hay gente que jura haberla visto Entonces me está diciendo Pero ahorita, oye Y no te haya curiosidad o no te haya miedo No Sí quiero que me pase No, no, lo juro Lo juro, lo juro ¿Y sabes qué? No nada más Hay juguera Independientemente de esta producción Pregúntale a César Bono Que estuvo ahí años Con el cabrón Nicolás Ajá Dicen que él veía a una niña En el segundo palco Que se sentaba ahí Y Rodrigo Murray Cuando estábamos viendo Las obras completas De William Shakespeare La vio entre Entre piernas ¿Y tú? Asomándose Y yo la vi en las cámaras de seguridad Y no estaba solo Estaba con Andrea, mi esposa Ajá Y este Estábamos viendo Fue una función muy extraña De éxito a cualquier precio Sí En donde se quedó pegado Uno de los licos A uno de los comodines De los telones comodines Y entonces empezó a quemarse A oler a humo Y no se incendió Sí, sí Pero entonces Paramos un poco la función La gente se puso nerviosa Y es lo que yo le decía a Juan Diego Cuando se carga de energía Claro Tensión Pues de repente Siento que se pueden manifestar Y entonces yo estaba No estaba en el teatro Pero entonces me avisaron Me meto a las cámaras Y no les voy a decir dónde Para que no se saquen de onda Para que no se espanten más Pero vimos paradita A una niña Y entonces hablé a la taquilla Y dije Oigan Díganme que están ahí Algunas de las hijas De algunos de los actores Pues no había ido nadie Nadie vio a ninguna niña Y meses después Que le cuento esto A uno de los técnicos Saca su celular Y me dice Es esta niña Te cae O sea hay foto Y entonces era un guardia Que le había tomado foto En la galería Porque es un centro cultural Y pues ahí se aparece una niña O sea que si ven una niña Cuando vayan a ver El fantasma en el espejo No es parte del show Acá tenemos niños No niñas Oye Me da la impresión Viendo tus reacciones Cuando Pedro cuenta esto Que no te ha pasado nada Pero te persignas Todos los días Para que no te pase No sé si Si persignarme Pero Se está diciendo Me encantaría Porque si me encanta Por ejemplo A mí me encanta el terror Yo si voy al cine A ver películas de terror Me gusta asustarme Aparte soy gallina O sea Si grito Y Bueno la última vez Fui a verla Cuando la luz se apaga Es increíble Yo bueno Así Ya sabes en el asiento Tapándome los ojos Me encanta esa sensación De asustarme Entonces digo Ojalá Que si me toquen ¿Por qué nos gustará? Bueno a mí no me gusta Yo no Yo paso sin ver No soy fan de esas cosas Creo que hay puertas Y se abren De repente Ahí Ya sabes Pero por qué nos gustará A los seres humanos Ese asunto Sobre todo Con el tema del miedo Yo creo que te sientes Más vivo que nunca Cuando estás cerca De un muerto De un evento paranormal Puede ser Porque no te explicas Que haya tantas películas De terror Y que tanta gente Se aviente a hacer cosas Tan extremas O del peligro también Porque el mexicano Yo creo que es de los pocos Que ríen momentos Antes de morir Cuando sienten la muerte cercana Y la festejamos Ahí viene Viene Día de Muertos Nuestro estreno Está muy pegado Al Día de Muertos De hecho el estreno A prensa Va a ser el 2 de noviembre Y creo que es una corta temporada Vamos a estar 10 semanas En el Teatro López Tarso Y estamos ya buscando Otro teatro A donde movernos Y obviamente Empezando a planear gira Nos están pidiendo muchísimo Ya la gira O sea no hemos ni arrancado Y ya la gente Está enganchadísima Ya hay boletos vendidos Ya hay muchos boletos vendidos O sea pero no es una cuestión De agenda Es una cuestión del teatro No es una cuestión del teatro Nosotros nos queremos mudar Y ojalá Juan Diego Se quede 22 años Igual que con la dama Sí estaría buenísimo Vamos a ver No la verdad es que El público de nuestro socio Siempre lo ha sido Y lo he dicho siempre Y mi padre siempre lo ha dicho O sea nosotros Que apostamos a este tipo de teatro Pues no tenemos subvención Y la única O sea nuestro único socio Es el público Si ellos no van En esta medida Y pagan por ver Un espectáculo De esta naturaleza Pues no podríamos nosotros Producir formatos De gran escala Porque la verdad es que Tú vas a ir A verla Si es que no te da mucho miedo Y tenemos Son 22 personajes en escena Aunque solo son 5 actores Y tenemos Son 16 escenas En lugares diferentes En el primer acto Y 15 en el segundo Tenemos muchos cambios De escenografía Es como un pequeño musical En donde entran carros Salen carros Estamos en un lugar Una casa del terror Una casa del terror Es una casa del terror Creo que es una apuesta diferente Aparte creo que el tino Fue muy oportuno O sea después de la dama De negro Tenía que haber Una consecución En este género O con este tipo de obra Lo que dijo la dama negro Tardamos muchísimo En encontrar Una historia Que estuviera también contada Como esta Porque Claro La dama de negro Es un garbanzo a libra Yo espero que nos vaya Igual de bien Que a ellos Pero es un género difícil Porque puedes caer En lo chafa En lo absurdo En lo barato En lo no cumplidor En lugar de susto Da risa Y cuando yo me entero Que hay otra historia Adaptada de esta mujer Que es considerada Una maestra del terror Pues dije Vamos a hacerla Y lo negocié Y hablé directo Con Susan Hill Y por ahí Nos da una sorpresa Y nos la traemos de Londres A que vea nuestra puesta Sería sensacional Si no para este año Sino para el que viene Pero está enterada De todo el proceso Y estaría genial Suerte con eso Suerte con eso Oye ¿Qué más te ocupa Juan Diego Aparte de Bueno Sé que ahorita Estás a full En la obra de teatro Pero ¿Qué más te ocupa? Nada ¿Nada? Nada ¿Qué bendición? Los nervios Lo que pasa es que Son nervios buenos La gente Muchas veces Decimos Nosotros estamos nerviosos De ver a la niña Pero es De ver a la niña Porque si Vamos a tener que llevar Pañales ahí De repente Seguro Si te veo Si me preocupas No de hecho Yo ya tengo Planeado mi negocio ¿No? Alterno ahí Voy a estar vendiendo Pañales afuera Del teatro Y no Pues la verdad es que Me gusta hacer las cosas bien Dedicarle su tiempo Dedicarle su tiempo Está buenísimo Ha habido propuestas Pero te soy sincero Ninguna me había llamado Tanto la atención Como Está buenísimo Como esta historia Para la gente Que nos está viendo En televisión Bueno Ahí está viendo Las imágenes Ya de Juan Diego Caracterizado Pero Para la gente Que nos escucha En radio Esas patillas son Están buenas Pero se ve que hay Todo un trabajo Muy La escenografía Está increíble Los vestuarios Están padrísimos Todo esto a cargo De Teresa Alvarado Buenísimo Me da mucho gusto Verlos Igualmente Muchas gracias Éxito Éxito con Con la puesta en escena Suerte con ese asunto Te mandamos la invitación Y los pañales Me quedo con la reseña Voy a mandar a alguien A ver que te cuenta Pedro muchas gracias Los esperamos en el teatro Gracias a ti Ya no te pregunto Que más hay Porque sé que hay Bastantes cosas En la lista Pero ahí conforme vayan Saliendo las vamos Platicando como siempre ¿Te parece? Un placer verte Igualmente Gracias Gracias